Y he sido muy mala, pégame, y señala mi cuerpo con fervor. Traza con tus uñas un mapa en mi cándida piel hasta hacerme sangrar. No te detengas si me ves gemir, soy detestable y merezco sufrir por eso, pégame. Y no dejes impune mi traición, soy un ser infecto y no puedo vivir sin tu castigo, por eso, pégame. No alejes el tormento de mí, haz que me consuma en mi dolor, y húndeme en el fango de mi condición. No pidas razones y tortúrame, hazme llegar a la desesperación. No transforma mi vida en valles de dolor, no quiero ser pulcra, mánchame. No quiero ser pulcra, mánchame. He sido muy mala, pégame, he sido muy mala, pégame. He sido muy mala, pégame, he sido muy mala, pégame. He sido muy mala, pégame.